Veníamos de solucionar, como es la única forma de solucionar los conflictos internos de un país, los problemas de un país, de manera soberana, en el pleno ejercicio de la autodeterminación política de nuestro pueblo y nuestras instituciones, ha activado el artículo 323 en tiempo récord, entre la tarde y la noche del 31 de marzo y partecita de la madrugada del 1 de abril, la controversia surgida por la diferencia de criterios entre el Tribunal Supremo de Justicia, autónomo e independiente, autónomo e independiente de los poderes fácticos de la embajada gringa y de la burguesía parasitaria, autónomo e independiente de verdad, no la autonomía burguesa, democrática burguesa, que es pura hipocresía y falsedad en los países de democracia burguesa, autónomo. ¿Quién decide? Los que tienen billetes. ¿Y a quién meter en la cárcel? Al pueblo. Como en España, a una tuitera le dieron un millón, perdón, un año y medio de cárcel. Y a los superladrones de la oligarquía, están en sus casas, por ejemplo. Pequeño comentario. Ese día veíamos resuelto de manera impecable conflicto que preocupó al país. Ahí mismo surgió la derecha, enloquecida. ¿Quién intervenir a Venezuela? Estamos listos, vamos a intervenirla. El que ose pisar tierra venezolana, recogerá el polvo de la derrota de manos de un pueblo valiente. El día, la hora y el año en que se osen y se trate de profanar el suelo sagrado de nuestra patria, defendido por todas las generaciones. Habíamos metido intensos, pues, convocatorias, conversaciones. Instalé oficialmente a las nueve de la noche. Y luego de intensas conversaciones entre el Poder Ciudadano, el Defensor del Pueblo, el Contralor, con la Fiscal General, con el Presidente del Tribunal Supremo, con la Sala Constitucional, con, bueno, juristas nacionales, con el gobierno bolivariano, el Vicepresidente Ejecutivo, el Ministro de la Defensa. Bueno, humo blanco, como se dice por allá. Habemos papas, habemos solucionos, habemos revolucionos, habemos constitución, habemos victorios. Así es, habemos pueblo.